Buenas tardes a todas y a todos, estén donde estén. Hoy tenemos con nosotros a una invitada muy especial aquí en la sede de la UNESCO en París, con motivo del Día Internacional de las Mujeres en el Multilateralismo. Con nosotros está Michelle Bachelet. Buenas tardes. Buenas tardes. Michelle Bachelet, usted ha sido dos veces elegida presidenta de Chile, fue la primera directora ejecutiva de ONU Mujeres y es la antigua alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sin lugar a dudas, usted es una pionera y un ejemplo para todas aquellas niñas y mujeres que sueñan con desarrollar una carrera en el ámbito diplomático y multilateral. Ante el cambio climático, precisamente, ¿qué es lo que usted cree que debería hacer la comunidad internacional? Y, en particular, ¿qué hacer para desarrollar una nueva agenda multilateral que promueva la igualdad de género como la solución para la crisis climática? Alfredo, yo pienso que, primero que nada, que la comunidad internacional debe hacerse cargo de esa realidad, de que, efectivamente, el cambio climático, bueno, yo tiendo a hablar más bien de la triple crisis planetaria, cambio climático, más alta polución y pérdida de la biodiversidad, porque son todos elementos unidos, afecta de una manera desproporcionada a las mujeres y a las niñas. Y, la verdad, es que tiene que hacerse cargo, además que las mujeres y las niñas tienen que ser parte de la respuesta, de la solución, porque muchas veces las mujeres y las niñas, sobre todo aquellas que viven en comunidades muy vulnerables, tienen una tremenda experiencia y conocimiento, ¿no, verdad?, de prácticas, como yo diría, sostenibles, de uso de recursos, también de desarrollar estrategias resilientes de respuesta. Entonces, no incorporar a las mujeres. Primero, no hacerse cargo de que son víctimas de mayor manera, así como frente a las otras emergencias, las guerras, todo, las mujeres y las niñas son siempre más impactadas, de manera más fuerte, más desproporcionada. Y esto no es solo un tema de equidad, es un tema de equidad, pero también es un tema de acción climática efectiva, por esto del conocimiento que tienen ellas. Pero también yo diría el que no incorporar a las mujeres en los procesos de decisión, frente a qué hacer, frente a la crisis climática, es perder una tremenda oportunidad por estas competencias, capacidades y experiencias que tienen las mujeres. ¿Qué hacer? O sea, ¿cuáles pueden ser las prioridades que pudiera tener una nueva agenda? Yo creo que lo primero es que hay que empoderar a las mujeres en todo lo que se refiere a la economía verde, ¿no? Por eso hablando con chaleco verde, diría. Y entonces, porque los gobiernos y organizaciones necesitan invertir, ¿no?, en generar más capacidades, más destreza a las mujeres en la economía verde, lo que va a generar, por un lado, en tecnologías verdes y en desarrollo sostenible, lo que por un lado va a permitir dar respuesta a varios de los desafíos del cambio climático, pero también va a trabajar para tener, vamos a lograr fortalecer, impulsar un empleo, ¿no es verdad?, una fuerza de trabajo en relación a la lucha contra el cambio climático y a través de las economías verdes. La segunda prioridad es hacer una política inclusiva, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Desarrollar políticas sobre el cambio climático que se hagan cargo de las necesidades específicas que las mujeres tienen, ¿no? En la vida yo he aprendido que cuando las políticas son homogéneas y neutrales y no consideran las necesidades y los desafíos específicos de las mujeres y las niñas, muchas veces las mujeres siguen quedando atrás, ¿no? Porque la respuesta no es adecuada a lo que es su situación y su manejo, ¿no? Y esto incluye mujeres a todos los niveles, desde los niveles comunitarios, por ejemplo, mujeres que participen en las negociaciones, ¿no?, en las respuestas, en la búsqueda de soluciones al cambio climático desde el nivel comunitario hasta los altos niveles de negociación. Tenemos, necesitamos mujeres. Además, las mujeres tenemos capacidad de negociación, nos toca negociar en múltiples condiciones. Y lo tercero que yo diría es que hay que buscar financiamiento que sea, digamos, que tenga perspectiva de género, ¿no? Con respecto a esto, en el sentido de que pueda tener como objetivo mujeres para que puedan participar en la acción climática contra el cambio climático, que también, y de nuevo también a todos los niveles, desde los, ¿cómo se llama esto?, los grassroots, ¿no? Desde las organizaciones más locales, más territoriales, hasta los niveles regionales, nacionales e internacionales. Yo creo que esto hace que es muy importante porque creo que esto nos permitiría a las mujeres empoderarlas, pero además ser parte, no solo porque nos hagamos cargo de que las mujeres son víctimas, sino que las mujeres tienen la capacidad de ser parte de la solución. Pues justamente con, yo creo que con esa última parte, parte de la solución, que es lo que son las mujeres, nos quedamos y le agradecemos muchísimo por estas ideas y estos comentarios que nos ha hecho hoy. A todos los que nos han visto ahora mismo, muchas gracias por su atención, sigan conectados en las redes sociales de la UNESCO para más entrevistas y más contenido tan interesante como el que hemos tenido ahora mismo aquí con Michelle Bachelet en la ocasión del Día Internacional de las Mujeres en el Multilateralismo. Muchas gracias y hasta la próxima.